Esta nueva vivienda ubicada en el barrio Lomas de Guadalupe, distrito 7 de la capital, es la número 19 que las autoridades entregan en este sector a las familias cuyas viviendas perdieron tras las lluvias del año pasado. Mi casa era de zinc y de menefalda, pero con la última lluvia que hubo del huracán, se me cayó una pared. Entonces en la tarde, a las 5 de la tarde, miro los camiones ya con el material que venían a hacerme en mi casa, así fue rápido. Y yo le agradezco a mi padre celestial primeramente y después al gobierno. ¿Le gusta su casa? Sí, me encanta. La construcción de esta casa se realizó gracias a la ayuda misma de la familia y la de Taiwán, quienes aportan su grano de arena para asegurar una vivienda a cada familia en riesgo. Siempre compartimos la alegría, la satisfacción de las familias, las familias que siempre viven en las casas precarias, casas de condiciones peligrosas y después con la casa digna ya se transforma su vida. Es la vivienda digna número 19 que se entrega aquí por parte de los hermanos de Taiwán y el pueblo de Nicaragua a familias nicaragüenses. Aquí donde se han hecho muchas calles, donde se han hecho muchas obras de drenaje, donde se han hecho obras muy importantes y hay programadas también muchas más inversiones. Entre las que destacan la inauguración en los próximos días de nueve cuadras de calles en asfalto. Con imágenes de Héctor Bonilla, Amelia Calderón, TV Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.